Consumo, pero después la idea también es que tengan algo de ingresos, ¿no? Y para eso hay que ver qué producto tiene una posibilidad en el mercado. Y cómo esta circularidad del proceso les permite usar del guano, que es natural, para el propio abono de su tierra. ¿Verdad? Cómo ellas pueden salir de la cocina a su huerta, poder recoger su lechuga, el brócoli, ¿no? Y puedan ellas lavarlo y llevarlo a la olla, ¿no? Y cómo esto les permite alimentar bien a su familia y hacer el intercambio, que me parece también un tema dentro del proyecto interesante, de que si de un punto a otro les falta, por ejemplo, el rabanito, ellas pueden intercambiar el producto para poder tener el plato para el día, para la olla. Muy buenas tardes, vecina. Disculpe la molestia. Vengo a hacer un cambio, por rápido, necesito de urgencias. Podría ser amable en el proyecto que quiero hacer. Ya, un momentito, vecina. Voy a sacarla. Ay, muchísimas gracias. Gracias, vecina. Ya, vecina. Hasta luego, gracias. Aprendió a tratar la tierra, a ver crecer con cariño sus plantas, a podarlas y darles el viol para que crezcan como se debe. No imaginó nunca, cuando se mudó a Quebrada Verde, que podría comer a diario verduras frescas cosechadas de su biohuarto. O quizá, irse a Cieneguilla o a Pachacamac a vender cuyes en alguna feria o un poco de apio y betarraja. La Isidora está contenta. Y más cuando imagina esas caigüas enormes, cocidas y rellenas. Y más cuando imagina a su hijo Diego, el pequeño Diego, dedicándose como una labor alterna a la crianza de cuyes, que a sus nueve años ya le está gustando. No, 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 no. Lo mismo le cojo a las coluncelas y yo me quedo empapetando. ¿Cómo trabaja tu papá? Tienen varios cultivos acá. Sí, tratamos de sacar lo que cosechamos en temporada. Por ejemplo, ya acabó la temporada de yuca y ya de nuevo empieza la siembra de yuca. Siembra de yuca y ya, mira, no pierde espacio y ya lo ha sembrado ahí vainita. Esta vainita que ya está por terminar, él ya ha sembrado y ya lo va a sacar nuevamente, para no perder, o sea, que siempre hay, pues tenemos en escalas. ¡Gracias! 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 Esta bioferia fue inaugurada en 1999. El tiempo ha logrado que se mantenga y que sus expositores se afanen cada día por llegar temprano a reencontrarse con una clientela que los espera. Una clientela que ha aprendido a comer sano y por eso está aquí en el parque un sábado por la mañana. Un producto orgánico viene desde lo que es la producción y de las personas que lo están cultivando. Un producto orgánico tiene que ver desde productos animales con la crianza del animal, cómo está siendo alimentado ese animal. Tiene que ser pastoreado, tiene que estar feliz, tiene que estar libre. Y las familias y las personas que lo cuidan también deben ser una familia que tenga valores ecológicos, que cuide el medio ambiente, que en su alimentación también consuma sus productos. Porque no solo es vender, es ser autosostenible en su propia comunidad. Acá tienes una ensalada de solo hojas exóticas. Acá tienes hojas de mostaza, hojas de tatsoi, hojas de oracle, kiyona mizuna, arugula silvestre. Todas son hojas de sabores intensos. Yo te la enseño así porque esta es la kiyona mizuna. Y a la hora que le echas el aliño, tienes una ensalada estilo oriental. Bueno, mucho depende del aliño también, ¿no? También. ¿Cómo es ese aliño? Es una vinagreta en base a salsa de tomate y soya, que la puedes probar. Es un sabor muy intenso, muy interesante. No hay lechugas ahí. Claro, ¿y qué haces? ¿Lo mezclas? Lo mezclas y te lo vas comiendo y es súper agradable. Tienes razón con lo del sabor intenso, ¿eh? Claro. Cada hoja tiene su sabor. Tienes unas hojas picantitas. ¿Y eso cómo aprendes? ¿Cómo sabes todo esto? Bueno, son las hojas que tenemos en el huerto de lo que sembramos y ya uno va creando de acuerdo a lo que... Vas sintiendo el sabor, vas viendo con qué lo puedes combinar y cómo lo puedes acompañar, ¿no? Creo que entra también ese ingrediente de conocer tu producto, ¿no? Estar cerca de él, ¿no? Exacto. De cuidarlo y todo eso, ¿no? Es una manera de saber lo que ofreces. Claro. ¿Cómo lo puedes preparar o cómo puedes ofrecerlo como para sugerencias, ¿no? Claro. De cada producto. Pilar es esposa de Alfonso. Viven en el Fundo Don Torcuato, en la urbanización Casablanca, en Pachacamac. Allá, entre el huerto y el restaurante, han fortalecido una propuesta orgánica que los ha vuelto creativos. Pilar es capaz de mezclar con maestría las diversas hierbas de la chacra y darle un sabor especial con una vinagreta natural, cuyos insumos salen también de esta tierra. Sin pesticidas ni insecticidas. Con un gran sabor, bien sanos, que ya muchos están notando. Ahí está la pasta. Esta es la pasta. Está rellena. Son unos capeletis, rellenos de las verduras. Incluso tiene tallos de beterraga, tiene zanahoria bebé, tiene albahaca, tiene espinaca y un queso serranito. Y el pesto es un pesto de tres albahacas. Albahaca Thai, albahaca limón, albahaca normal y pecanas, también del huerto y aceite de olivo. Súper sencillo, pero bien puesto. Y aparte de la sal, tienes también una propuesta de postres, ¿no? Ah, sí. Es un postrecito con los productos de la huerta. Estamos en temporada de frutilla. Las frutillas son unas fresas silvestres, muy chiquitas, pero también sabrositas, medas arenositas. Crema chantilly y merenguitos con manjar. Y estos quequitos son unos quequitos de zanahoria de la huerta. Que los puedes probar también porque están maravillosos. Música Sí, exactamente. Nuestra verdura es ecológica, no usamos ninguna insecticida, nada, todo es orgánico. Cultivamos de esta manera para que nuestros hijos estén más sanos y fortalecidos, ¿no? Para fortalecerlos sobre todo, ¿no? Claro. Eso es lo que buscamos nosotros con nuestras verduras. Música Y de los buenos ejemplos hay que saber aprender. Porque esto es... ¡Para quitarse el sombrero! ¡Para quitarse el sombrero! ¡Para quitarse el sombrero! ¡Darle a nuestra patria lo mejor! ¡Merecerlo!